He estado de Zacatecas, como te recuerdo, por donde yo voy ¡Y ahí le vamos! ¡Es Cosarito de Lanzaro! ¡Pero anoche! ¡Good morning! ¡Pero anoche! Se puso bien, se puso chido ¡Pero anoche! ¿Qué pasa? No, tú andas así, ya más, eh Ando al mío ¡Wow! ¡Perdón! Pero Esperanzita está con la coba para limpiar, así que ¡Good morning! ¡Ahora sí, ahora sí! Ya se bañó el niño, ahora se ve poquito más despierto Más decente, poquito Yeah, so we're doing Mexican style right now We're squished in the car ¡Hola! ¡Hey! Pero vinimos a un encargo No, un encargo muy importante Muy, muy importante ¿Qué será, Jani? ¿Qué será? Bueno, no, ahorita vamos a ver No, vinimos por unos mix de Michelaga ¡Woo! ¡Bien! ¡Pero anoche! Vamos a ir por un cafecito Pero aquí no tienen, pues sí, tienen Starbucks No tienen Dutch Bro ¿Cómo se llama? Seven Brew Seven Brew Seven Brew Seven Brew A Blondie Oh my God, it was delicious So voy a ir por otro So voy a ir por otro El de Chai ¿Sabe? 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 ¿Qué se dice? ¿Sabe al de Dutch Bros en Christmas Morning? Espero que sí Porque ese me encanta Saben que es mi favorito So Llegando a la casa lo voy a probar ¡Oh my God! ¡Está lloviendo! No, I don't want to get the baby Poquita wey I got it Dale a mi mujer también Uno chiquito, uno chiquito Está bueno Ahí está Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar A una mujer La bicha La bicha La bicha La bicha La bicha La bicha Con la bicha El hombre La bicha La bicha La bicha La bicha Yo tenía mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada, yo tenía mi cascabel I don't believe you guys Con una cinta morada y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Hey, 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 hey 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 Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Suscríbete! 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 ¡El de la trompeta! 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 ¡El que no bailaba! ¡El que no bailaba! ¡Supo! ¡ exploring! ¡Bye! aids y como ven como ven a mi familia también lo con verdad les dije le dije porque dije mira te estoy diciendo ahorita que mi familia están locos y y si me creo pero que dices no 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 es lo que esperaba era poquito más todavía superaron mis expectativas superaron mis expectativas si verdad teníamos el maría chiquito al día y tenían otro compromiso pero ahorita van a venir van a ir una hora una fiesta y regresan también locos i'm done with these guys i cannot handle you oh yeah i love you guys i love you guys les voy a explicar bien rápido donde andamos ya que chingo está bien bonito aquí andamos vinimos a una a una fiesta esto también es una quinceañera es gente de allá de donde nosotros somos del mismo pueblo se puede decir nosotros no los conocemos pero el papá de la quinceañera de la quinceañera de ayer de la prima de adriana vino porque porque son sus amigos y porque son del mismo pueblo y dijo tengo que ir vamos acompáñenme y nosotros ok vamos vamos un rato estábamos en la alberca y dijo vamos un rato ya vinimos está bien chingo está bien bonito está como el estilo rancho 100% tienen caballos el papá de la quinceañera de hoy avanza caballos y la verdad la fiesta y bonita sinceramente desde que llegué me bajé del carro sentí que andaba en mi rancho tienen tortilla hechas a mano tienen cerrones tienen carnitas tienen todo y ahorita están haciendo un show de caballos los amanzas los bailas ahorita les voy a enseñar un poquito más pero una quinceañera me estoy divirtiendo muy muy quinceañera ponte al otro ponte ahorita vengo por el otro no mira el otro llévatelo acá en la cabeza acá en la cabeza llévatelo del 1 al 10 que tan pedo andas tú yo no ando bien muy a gusto andamos disfrutando de la familia Ramón escúchalo estoy bien encabornado porque me voy a querer tocar la mía yo se me toco ya se me toco no 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué pasó, hijo del güero! ¡Volver! ¡A tus brazos otra vez! ¡Volver! ¡A tus brazos otra vez! ¡Llegan hasta donde estén! ¡Yo sé perder! ¡Yo sé perder! ¡Quiero volver! ¡Volver! 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 ¡Felicidades a Peronoche! Peronoche se puso bien desmadre, ¿verdad? ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Ey! Ni leí con fil la miro, cuando la miro pasar Mi corazón se cremece y empiezo a tardar a mudear Para el mariachi, ¿no? Porque andamos bien jodidos Para completarles la obra Una obra de caridad Para el mariachi, ¿no? Gracias Para el mariachi, ¿no? Para el mariachi Y luego me detienes O me gana el coraje Fue la decepción Más grave que he tenido Lo que tú me hiciste Lo que yo he vivido Y dime, cariñero Tú sabes de pena A los cuantos ganos Me he olvidado de ella Ella me cambió Por unas monedas Porque yo me Me corte la vuelta Porque yo no quiero Saber de su vida ¿Cómo te la estás pasando? 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 ¡Tiempo ha salido de la alza! ¡Tiempo ha salido de la alza! Ya que mi Dios Te podría curar Cuanto te quise Y te quiero Toda vida Adiós amor Le voy de ti Y esta vez para siempre Te la cerraron Pero la puerta no es la culpable Si yo te quiero La puerta negra Sal es sobrándolo Llorar y llorar Llorar y llorar Dibas que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Sin dinero Y sin dinero Hago siempre lo que quiero ¡Márquez! 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 Y así te quiero Como Que se me quiere Resalgarde Que de la satellite Que te mire Vaya Al que tanto te ama Quiero ser el amor de tu alma en la luz Y de ti tus caricias Quiero ser el amor de tu alma en la luz Y de ti tus caricias Quiero ser el amor de tu alma en la luz Y de ti tus caricias Y de ti tus caricias Quiero ser el amor de tu alma en la luz Quiero ser el amor de tu alma en la luz Quiero ser el amor de tu alma en la luz Y le diste un beso a mi boca cerrada No te pude decir que te fueras Y que te querieras Que estuve escribiendo mil veces tu nombre ¡Vamos! ¡Bien! 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 Buenas noches a todos Pasaditos de lanza Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Si estudié Veo que si Mi cuñado salió cabrón porque Mi cuñado tenía su vuelo Déjenles platico Mi cuñado tenía su vuelo hoy En la tarde Pero le valió madre Y no se fue ¿Verdad? Yo tengo los bibis Oh si mi cuñado dejó los bibis Un movimentazo Pero bueno Mi cuñado tenía su vuelo Y dijo yo no me quiero ir Y no se fue Pero no pasa nada Aquí en la casa Está chingón La raza no lo sabe Pero aquí estamos No aquí está el perro Aquí está el perro El pinche compa te dice A mí se me hizo chingón Yo me iba a decir Mira un pinche gato negro Mira un pinche gato negro Eso es mala suerte Oh si es Mala Mala suerte Pásenos Un pinche huevo Y por todo el cuerpo Un pinche huevo Ok let's go let's go Vamos pa dentro V***** Jajajaja Buenas tardes Buenos días Muy bien Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No se si me escuchan pero, buenos dias, el otro día que vinimos tenia una novela, una novela como aburridona y luego le dije me puedo conectar a la televisión y dijo si puede conectese y ya me conecte al mismo wifi, tenia que conectar al mismo wifi y si pude y aqui esta ahorita esta es la tele, vamos a ver a ver que muevo yo como andamos? como andamos? como amanecieron? Ya todo bien? Te lo recomiendo esta bueno? si yo 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 no te miria anoche donde andabas loco? si no fuiste a la fiesta ah? si miria un cabron loco que se metio a la alberca es mi cuero que me metio que pasa amor? ya me quiero ir a mi casa ya nos vamos mira esta espiñota que mira como andas? anda crudo? no ando bien vinimos como 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 60 personas ahorita a desayunar vinamos al restaurante verdad? al norte de la fiesta de waldo marco se puso bien si sabes que dijo el güerito verdad? que dijo el güerito? dijo no shit no dijo otra cosa tiene otra palabra dice muchas cosas este güerito sueltela sueltela al lado bueno digo el güerito digo shit happens shit happens y es cierto verdad? no ok ok estoy grabando no te creas nos van a tomar una foto los primos hay como de altura del mas alto del mas chiquillo que ver cuantos son vamos a ver vamos a ver digo primo esto es de las mas chiquillas vea prima que esto es de las mas chiquillas no por el estado yyyyyyyyyy yyyyyy yyyyyyyy yyyyyy ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ahora cuando me dijiste Honey, I'm home y lo dijiste después Como dije, oh my god Anyway, se me hace tan chistoso Pero acabamos de llegar a la casa Son las 2 de la mañana 1.59 1.57 para ser exactos Pero tenemos un problema El otro día Compramos Un costal de limones y mira, ya se nos están echando a perder Y compramos muchos Compramos un costal Porque siempre nos hace falta Y dijo, esta vez voy a comprar mucho Así que mañana voy a hacer una limonada Así que tenemos que tomarnos una cerveza Para poder acabarnos los limones No se están echando a perder pues Yo pensé que estaba cerrando en serio Ok, ya llegamos Pero yo no sé Yo no sé por qué se nos antojó una cerveza No tengo ni idea A dormir bien Augusto Yo pienso que andamos todavía medio crudos Es que normalmente nosotros no estamos acostumbrados Pero pues me junté con la familia de mi mamá Así que qué más espero Este Otro nivel de lectura Yo la neta, la neta No sé si les platiqué a ustedes Pero a lo mejor sí No me acuerdo Pero se los voy a platicar otra vez Le dije, Jorge La familia de mi mamá Están bien locos Le dije, le dije Le explicaba Y dijo, ok, ok Y el otro día le pregunté Lo puse en mi cabeza Dije, ok, ok Están locos, ok Para saber Y luego el otro día le pregunté Oye, ¿es lo que te esperabas? ¿Y qué me dijiste? Dije que era Que era poquito más O sea, sí me esperaba algo así Pero Me salieron Me salieron dos o tres sorpresillas La neta Estuvo, estuvo Muy bien Ya Era otro rollo La verdad Pero la pasamos muy, muy, muy a gustos Like Estaba perfecto Mi corazón estaba tan feliz Porque Nomás con tener tanta familia Y se me hizo tan bonito Tan bonito Como nomás como me sentaba ahí Como viendo, observando Y me sentía como wow Like, qué chingón La neta Qué chingón Ya, la verdad Que sí Y estaba perfecto No, no me puedo quejar Para nada más Que tengo que regresar a trabajar Y Y ¿Qué? Yo ya quiero regresar A la otra fiesta Yo ya no andaba preguntando ¿Cuál es la otra fiesta? Y todos Ah, pues la de ustedes Y yo No, pues no Ya So Están muy agradecidos Con toda la familia Si están viendo Este video Los queremos muchísimo 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 Shout out to my Primo chiquito For letting us crash At his pad Estaba Estaba muy bonito Yo más les digo Estaba muy bonito Yo bien contento Ya conocía dos Dos o tres Familias Pero Hoy siento que conocí Casi al que Noventa por ciento De la familia Y la neta Con todos Me la pasé súper chingón Todos los primos Con los tíos Ya A los que no conocía Chingón A los que ya conocían Pues ya estaba Ya estábamos bien Las primas Todo La neta La neta Con las tías Y luego les echaba yo carrilla Y la chingada Se las hacía yo de todos ahí No se podían juntar poquito ahí Como hacían una bolita Las tías Y yo iba y las separaba Porque digo Es que las tías en bolas Son peligrosas Y se las hacía ahí de todos Pero La neta Que muchas gracias Muchas gracias Porque Porque nos invitaron En el aeropuerto Le dije Ok ¿Cómo? O sea Ya aparte Solos ¿Cómo se te hizo mi familia? ¿Cómo? O sea ¿Te la llevaste bien con todos? Dijo la neta Con todos Y yo Ay que bonita Like Normalmente hay una Dos o tres personas Que le cae más O como que no Es normal Es normal Yo pienso que es normal Como que Algo raro Dijo no Con todos Y no lo encontré Nunca Que yo dijera Este güey Me cayó un poquito Nada Y de este viaje Va a salir más viajes Porque ya tenemos Compromisos Que tenemos que ir a visitar A toda la familia Así que Pero bueno Ya estamos hablando mucho Ya es tarde Y tengo sed Como que Mi garganta Y nos vamos a dormir Ya Porque son las Ya son las dos con uno Y tenemos que levantarnos Como a las seis Seis y media Ya No Antes de que nos vayamos Bien rápido El Uber El Uber Que nos trajo Para la casa Que mundo Tan pequeño Porque estaban Platicando así nomás Y dije Oh de donde son Se llama Juan Se llama Juan Se llama Juan Y yo dije Se llama Juan El cabrón Dije habla español Todo Porque yo no hablo La que tú quieras Normalmente pues No hablan español ¿Verdad? Ya que se llama Dije Se llama Juan Dije Este cabrón Se habla español Y ahí vinimos Cotorreando Cotorreando Y resulta que Juan Es de por allá De nuestra tierra O sea Literalmente Porque dije Ah Somos de un pueblito Y le dije Y dijo No Era como Y dije Nah Y el que Él es de por allá También De un ranchito Ahí pegadito Al mío Y ya cuando Dijo Dije Eran varias cosas Que nos estaba Platicando Que dijimos No puede ser Que mundo tan pequeño Anyways So Nos quedamos Platicando con él Como por media hora Ya estamos Aparte Ya llegamos Y estábamos Platicando Y él nos estaba Enseñando Las cositas Estaba Estaba bonito El momento Pero bueno Ok Ahora sí Nos vamos a dormir Aquí se rompió Una taza Cada quien para su Ajá ¿Es I home O I'm home? I'm home ¿Cómo? I'm home ¿A I? I'm Like A I-M I'm 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 home Pero me gusta más Como lo dices tú Yo ya más digo I home Ay no Pero me gusta más Me falta el A-M Ya P-M o A-M Pero bueno Espero Esperemos Que les haya gustado El video No se les olvida Ponerle like Suscribirse Y prender las notificaciones Nos vemos En el próximo video Bye Bye